L-102, marcando la diferencia Vamos por Alexander Contreras Ahí vamos votando, ya vamos ganando Con nuestro candidato, rumbo a la Cámara Ya los electores dicen, tenemos conquista Con Alexander Contreras, L-102 Ahí viene nuestro candidato, vamos por Alexander Contreras Marquemos el L-102, vamos por Alexander Contreras A la Cámara va ganando, vamos por Alexander Contreras Gente buena de corazón, vamos por Alexander Contreras Este 11 de Marzo, échale Cámara L-102 Marcando la diferencia Échale la marcadita cámara Échale la marcadita cámara Marcando la diferencia Llegó Alexander Contreras Hombre honesto y trabajador El partido liberal L-102 Por Casanare Alexander Contreras Trabajador Este 11 de Marzo Échale la marcadita cámara Marcando la diferencia El partido liberal El partido liberal L-102 Échale cámara Este 11 de Marzo Todos a votar Por Alexander Contreras Marcando la diferencia La diferencia Llegó Alexander Contreras Representa a Casanare En las nuevas elecciones Desde 11 de Marzo Trabaja por la cultura El deporte Y la salud Representa a los mayores Y también la juventud El partido liberal El liberal Les envía este mensaje Vota en nuestro tarjetón En el número 102 Que ahí les va nuestro compadre Ya contamos con su voto Para así poder lograr La victoria que queremos Para volver a trabajar Por Casanare Alexander Contreras Este 11 de Marzo Debemos regar la voz Marcando por Alexander La L y el 102 Échale la marcadita cámara Por Casanare L 102 Marcando la diferencia Vamos a apoyar amigo A nuestro hermano Alexander Que viene como un cohete Para seguir trabajando Por el pueblo que más ama Y ha trabajado Sin descanso Por su tierra Casanare La tierra que representa Apoyando a los obreros Y también la educación Defendiendo al campesino Lo dice de corazón Por eso Casanareño Les doy la información Vota en nuestro tarjetón La L 102 Que triunfará con orgullo Con disciplina Y con amor Y es que este 11 de Marzo Vamos a regar la voz Marcando por Alexander La L 102 Échale cámara Este 11 de Marzo Échale cámara Por Casanare Alexander Contreras Representante a la Cámara Por Casanare Partido Liberal L 102 Marcando la diferencia Àysseera Baja �� Ayssa Ayssa